Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene que salir de ahí Juan Carlos Romero porque está encajonado y eso es verdaderamente serio porque el corredor peruano que va adelante lo va frenando. Lo va frenando. Lo va frenando, tiene que salirse del grupo de inmediato si quiere entrar a la recta final en la última vuelta. Que se salga Juan Carlos Romero porque lo están frenando y se queda mucho Juan Carlos Romero, que se mueva de ahí. Ahora lo hace después de perder varios puestos. Están a 500 metros de la meta. Juan Luis Barrios marca diferencia. Van a hacer un cierre trepidante. Ahí viene Juan Luis Barrios. Un metro atrás viene Joe Ilson Silva y se mete por dentro el ecuatoriano. Jodazos por todos lados. Se está quedando Juan Carlos Romero. Raúl. Sí. Pasan frente a nosotros. Últimos 400 metros. Vamos por ellos Juan Luis Barrios. Vamos a ganar esta prueba que no la puede perder México. Juan Luis Barrios cerca el de Estados Unidos. Muy cerca el norteamericano Stephen Joseph Furst. Y Juan Luis Barrios con la punta y con un metro. Y me sorprende el ecuatoriano que sigue ahí. Juan Carlos Romero es ahora quinto. Juan Luis Barrios se separa. Está marcando diferencias Juan Luis Barrios. Demostrando su excelencia en el atletismo mundial. Por eso está en la Liga Diamante. Ahí viene Juan Luis Barrios. Tiene una cita con la historia. Venga Juan Luis. Romero, Romero. Mira también Romero. Ahí viene Romero. Romero quiere podio. Es ahora cuarto. Y venga Juan Luis. Demuestra la categoría mundial que posees. Juan Luis Barrios. Mírala de oro. La tiene a la vista. Se la está apuntando. Se la va a llevar. Y Juan Carlos. Cierra Romero. Cierra Romero. Cierra. Y se va a quedar cuarto. Juan Carlos Romero. Y Juan Luis Barrios demuestra. Porque es de élite mundial. Sí, señor. Muy bien, Raúl González. Muy bien. Excelente. Respira. Se va a oscura y de pronto se enfrente tomando la punta de la nada. Es el peruano, ¿verdad? Así es. John Cusci. Faltan cinco vueltas. Juan Luis Barrios. Y ahora se mueve Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero se mueve. Se coloca junto a Juan Luis Barrios. Se le pega al peruano que va en punta. Este es Juan Carlos Romero. Ya con Carlos Romero. Ya con Carlos Romero. Ya con Carlos Romero. Ya con Carlos Romero. De inmediato se comparten la punta los dos mexicanos. Me encantaría ver un cierre entre este par de mexicanos buscando la medalla de oro. Deben ser superiores a su competencia. Ya están lapeando incluso a un corredor. No descarto a Romero. Sinceramente, Enrique, creo que viene bien preparado. Lo estoy viendo correr con una gran decisión. Voy a decir dónde perdió Juan Carlos Romero la medalla. Cuando se encajonó detrás del corredor peruano. Se frenó, se frenó. Nunca pudo salir del interior del grupo. Y eso le costó una medalla. Y me da mucho gusto por Juan Luis Barrios. Porque un mexicano que tiene boleto al Mundial de Atletismo en Daegu. Que corre la Liga de Diamante. Y que dice, no, no voy a Corea al Mundial. Porque para mí Guadalajara es la base. Es mi objetivo. Demuestra humildad. Demuestra compromiso con su país. No pasa nada. Esto va a definirse o va a cambiar cuando falten cinco vueltas. Dos kilómetros. Es cuando realmente se va a saber quiénes pueden aspirar al pueblo. Juan Luis Barrios sabe cómo se corre esta prueba. Por supuesto que lo sabe. Tiene una gran experiencia internacional. Él sabe cómo manejar la situación. Cómo manejar la prueba en sí. Bueno, pues. Juan Carlos Romero, Zacatecano. Bueno, Juan Luis Barrios. Miren, me queda claro que el cariño de cada estado vaya con tus atletas. Pero aquí somos mexicanos. Aquí vamos por México. Sin duda, sin duda, sin duda. Que aquí estamos todos con México. Los aficionados en el estadio así lo hacen saber. Y por supuesto, por supuesto que todo, todo México está con nuestros participantes. José Carlos Raxón, el guatemalteco, ha tomado la punta. Incluso saca 15 metros. Caray. No quiero sonar ofensivo. Pero si le digo que ese guatemalteco y lo que usted ve es de mentiritas, por favor, créamela. No pasa nada con ese guatemalteco en la prueba, ¿eh? Empieza a definirse el ritmo de carrera. Empieza a definirse. Juan Luis ya empieza a marcar otro ritmo, otro paso de competencia. Y seguramente ya vamos a empezar a ver poco a poco, poco a poco, quiénes son los que van a mandar en esta prueba. Yo espero, anhelo, que sea un podio de doble mexicano. Considerando sus tiempos, tienen potencial para ello. La gran duda de esta prueba, Raúl, era si Estados Unidos traería a Bernard Lagat. El tremendo corredor de 5 mil metros que tienen, que tiene una marca de 12.93. O sea, un súper tiempo. Bueno, los atletas que presentó en el campeonato mundial de Daegu.